¿Qué tal? Estamos en Guadalajara para la Roll a Game Expo. Es una de las exposiciones de juegos de mesa más grandes que se han hecho en nuestro país. Y pues es el primer año y la primera vez que lo hacen. Sí, así es. Entonces pues estamos a unos minutos de pasar, así que bueno, adentro va a haber conferencias, vamos a conocer diseñadores y va a haber muestra de juegos y sobre todo también el día de mañana se estará premiando el juego al... o el premio... Al mejor juego. Así es que se le va a dar la quetzalera. ¡Gracias! Nos encontramos aquí nuevamente con Andrés y Luis, que después de una campaña exitosa en Kickstarter, nos presentan ya su juego. De hecho, con ustedes hablamos en Mega XP, ¿no? Así es. Entonces, cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia de Kickstarter? La verdad es que estuvo bastante interesante. Este... Fue intenso. En febrero fue que tuvimos la campaña. Este... Y pues la verdad es que siempre está el miedo, antes de empezar la campaña, de que no, pues no sabemos realmente cómo le va a ir y así. Y como lo pudimos fondear en el primer día, en las primeras horas, ¿fueron qué, ocho? Pues nos fue súper bien. En las primeras horas ya habíamos logrado la meta y los stretch goals los empezamos a alcanzar súper, súper rápido. Sí, sí. Este fue un trabajo pesado durante la campaña, pero la verdad es que muy felices de que se haya podido fondear y pues que ahora aquí es una realidad. Sí, así es. Ya vemos aquí el juego y los componentes finales y la verdad quedaron muy, muy bien las ilustraciones de Luis, muy, muy padre. En agosto se supone que tendríamos que haber entregado. Estamos ahorita en diciembre, pero ya finalmente quedó. Y es porque la producción tomó un poco más de tiempo de lo planeado, pero... Sí, no, normalmente en estos juegos pues siempre que estén listos todos los componentes y todo eso, bueno, a veces puede... Cosas que están fuera de su control, ¿no? Exactamente. Pero estamos contentos de poder, no sé, entregarlo al menos antes de Navidad, ¿no? Justamente antes de Navidad fue una buena época para ello. Y además que ya lo empiezan a recibir también en otros países, ¿no? Exacto. ¿Qué se siente eso, no? De que su juego ya otras personas en otras partes del mundo lo estén jugando. Pues está súper padre y más sobre todo ver la respuesta, ¿no? De la que les está gustando. Nos comparten así como experiencias, ¿no? Es la verdad increíble escuchar a alguien en Australia o, no sé, en Francia que diga de que ha recibido el juego y, no sé, es muy loco, ¿no? Pensar que hay gente en todo el mundo. Sí, sí, no, pues muchas felicidades por su juego. ¿Qué más que sigue? ¿Tienen otros planes? ¿Qué onda? Bueno, ahorita quizás adelantarnos un poquito, pero sí hemos, de hecho, tenido algunas ideas de otros juegos, pero... Apenas así como ideas, como concentrarnos ahorita en cerrar. Ajá, exactamente, cerrar bien. Antes de cerrar a pensar en otra cosa. Pero, de hecho, sí hay unas ideas que igual pronto les podemos compartir. Ok, muy bien, pues estaremos muy atentos. ¿Dónde podemos seguir su trabajo? ¿Dónde podemos encontrarlo y conseguir incluso el juego? Claro, en redes sociales, estamos en Facebook como CooksNCrux, en Instagram, ahí también nos pueden encontrar, Twitter, y también, pues, se encuentran en Guadalajara, en la Ciudad de México, van a estar unas copias en la caravana. Ok, vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por todo, y gracias por apoyarnos. Nos encontramos aquí con Ludens Games, si quieren estar en presentarse. Bueno, yo soy Elyon Malagón. Israel Ramos. Entonces, de hecho, hicimos un reportaje ya hace algo de tiempo, sobre ustedes, ¿no? Y en ese entonces nos platicaron de sus juegos y de uno que estaba en producción, que, bueno, ahora sabemos que es folclore, ¿no? Entonces, cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia desde entonces a ahorita? Bueno, hemos, te digo, hemos crecido un poquito más en el ámbito de conocer más, más, más modelos, más producción. Bueno, yo por acá le invertí un poquito más a la producción. Ya, por ejemplo, las losetas, la tenemos las catarinas que fueron en impresión 3D. Las losetas, por ejemplo, estas que tenemos aquí, las hicimos con suajado, con nuestras propias máquinas. O sea, y bueno, por esa parte como que hemos ido creciendo un poquito más el desarrollo de juegos. Ahorita está Colorbox, que tiene para mí como bastante estrategia y mucho, muy colorido. Llama mucho la atención por eso. Creo que el año ha sido como un proceso de ir mejorando cuestiones de los juegos, a lo mejor de calidad, o de tratarlos de enfocar bien al mercado al que van dirigidos. Si es muy para niños, si es como para más grandes, si es muy educativo. Entonces ha sido como esa cuestión de que la producción se vaya haciendo bien y bien enfocada. Y yo creo que a partir de ahora es como ya enfocarnos más a cuestiones de mercado, de venta, de todo eso. ¿Y cuál ha sido su experiencia ya introduciéndose a esta comunidad más grande de diseñadores, de personas que juegan? ¿Cómo han sido recibidos esos juegos? Bien, muy bien. Creo que como dicen aquí mismo en la expo y como dicen otros diseñadores, la cuestión es unirnos entre nosotros, hacer como una comunidad muy unida para que realmente pueda crecer y se pueda hacer una industria aquí en México. Bueno, yo por otro lado me he sentido un poquito como sorprendido de cómo otras personas también ya van desarrollando sus propios juegos, van mostrando lo que tienen. Por ejemplo, ahorita que vinimos a esta expo, que me he dado una vuelta ya por los stands y todo, que o sea, sí ves mucho ingenio por parte de todos y digo, bueno, qué bueno que cada vez como que está creciendo más la comunidad, somos más gente y que bueno, que le estamos dando para que esto sea justamente una comunidad más grande. Y además que, como mencionaron, nos presentan ahora Colorbox, que está nominado, ¿no? Sí, así es. Bueno, la idea fue hacer un poco de rediseño del juego que ya teníamos, mejorando un poco la mecánica y sobre todo el arte. Aquí nos apoyó Julieta Maldonado, que fue la artista de este juego. Y le dimos una personificación a las catarinas. Por último, ¿dónde pueden seguirlos? ¿Dónde puede encontrar sus juegos la gente? En Instagram es como Ludes, yo bajo Games, y en Facebook estamos como Ludes Games, con mayúsculas Ludes L y G. Y eso nos pueden encontrar y en la página de Facebook pueden hacer sus pedidos de los juegos de mesa. Y bueno, en Instagram también nos pueden contactar o ver cómo nos está yendo. Ahí tenemos un canal de YouTube, no sé nada más decirlo, donde tenemos tutoriales en vivo de los juegos, para que, bueno, si lo compran y por ahí como que, bueno, ya leí el manual, pero tengo alguna duda o quiero ver otra cosa, bueno, ahí también está el canal de YouTube para que nos sigan. ¿Qué tal y bienvenidos? Estamos aquí con Mario e Itzel de TeamScape. Ellos se dedican a hacer skate rooms y ahorita tienen uno aquí a nuestras espaldas, que van a estar haciendo el demo aquí en la Roll Again. No sé, platíquenos un poquito más de dónde nace esta idea, por qué skate rooms. ¿Cómo nace aquí en Guadalajara este TeamScape? Nacemos con la idea de que tenemos que tener como diversión, ¿cómo decírtelo? Diversión. Diversificada. Diversificada, exactamente. O sea, mucha gente tiene la idea de que Guadalajara es ciudad de tecnología y es ciudad de cotorreo, ¿no? Tequila, la, la, la. Pero realmente Guadalajara, la experiencia que yo he tenido, tiene también mucha diversión, muy geek, que está muy padre, ¿no? Incluso, de hecho, es un tipo de entretenimiento que puede como ser el respaldo a lo que es el cine y el teatro y es más interactivo. Entonces, eso marca la diferencia y el parteaguas de todo el entretenimiento que hay en la ciudad. Y aparte es un concepto que en México es muy nuevo. O sea, Ciudad de México, yo soy de Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México ya hay skate rooms, pero muy contados. Y no te digo en Guadalajara o Monterrey, que son como las otras dos ciudades más grandes del país. Entonces, llegamos y tenemos esta necesidad como de crear un espacio nuevo. Y la verdad es que estamos dando con todo. ¿Y qué fue lo que te cautivó de los skate rooms al grado que decidiste dedicarte a eso? ¿Jugaste alguno y dijiste, esto es para mí o...? Bueno, originalmente los dueños del lugar son unos chicos alemanes. Ellos ya tenían el concepto, obviamente, porque en Europa llegó muchísimo antes que aquí en México. Y uno de los socios, Christian Atuch, él ya tenía un skate room en Querétaro. Entonces, se conocen Christian y los otros dos chicos socios, que es Dennis y Margaret. Ellos están en Alemania. Christian les da la idea. Y ellos se aventuran a venirse a México a crear el skate room. O sea, nosotros estamos con ellos apoyándolos de manera de entrar al mercado en México. Porque ellos, obviamente, tienen una idea diferente de mercado. Pero yo, en lo personal, sí he jugado a skate rooms. A mí, por ejemplo, me atrajo mucho porque yo soy un gran jugador de juegos de rol. Entonces, esto es llevar el rol a la realidad, ¿me entiendes? Entonces, a mí fue lo que me cautivó de meterme un proyecto. Sí, porque me dijeron, oye, pues está este proyecto. Y cuando me dijeron, no es un skate room, me encanta la idea porque es rol en vivo. En mi caso, yo comencé dándoles clase a los chicos, clase de español. Entonces, me terminaron invitando al juego de escape. Me enamoré de la temática, de la escenografía, de todo lo que tiene que ver para poder salir y los acertijos. Al punto en el que ya fue de, ¿saben qué? Adóptenme. Yo les ayudo y aquí estoy gracias a ellos. No sé qué tanto nos puedan revelar de lo que tienen aquí atrás. ¿Cuál es la temática? Bueno, la temática, de hecho, es algo muy padre porque hicimos una alianza con los chicos de Elbond a Sentry. Y el skate room está basado en el universo de ellos. O sea, hicimos una alianza, hicimos una fusión entre lo que hacemos TeamScape y lo que están haciendo los chicos de Sentry. Y está basado en el lore de los juegos de Sentry. Y por último, ¿ustedes tienen algún local, algún lugar donde tengan estas sesiones de los skate rooms? ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales, en físico, para que también los estén visitando? Ok, nosotros nos encontramos en Chapultepec, a una cuadra de la cervecería. Exactamente estamos en la calle de Mexicalcingo, número 1920. Es una gran mansión, tiene cuatro habitaciones, cuatro temas totalmente diferentes, pero pues nosotros los invitamos a checarlos a través de nuestra página en Facebook, que es TeamScape Guadalajara. Y también estamos en Instagram con el mismo nombre. Y bueno, también tenemos servicios de llevar la experiencia de un skate room a una empresa. Y también en escuelas, también lo hacemos en escuelas. Tenemos una actividad que se llama Mini Breakout Box, que es una caja con diferentes acertijos que tienes que resolver en un tiempo determinado para poder abrirla. Tenemos la experiencia Breakout Box, que es esta que llevamos a las empresas. Entonces tenemos muchísimos servicios, ¿no? Y es algo que la mayoría de los skate rooms nada más se dedican a skate rooms. Punto. Y nosotros tenemos todos estos servicios. Estamos aquí con Saúl Sánchez, diseñador del juego de Tierra y Libertad. Entonces platícanos un poquito de tu juego. ¿Qué tal? Tierra y Libertad es un juego cooperativo en el que tomas el bando, tomas el rol de una facción revolucionaria y tratas de hacer puntos a favor de la Constitución. Para hacer puntos a favor de la Constitución, vas tomando objetivos. Son unas cartas relacionadas con eventos históricos. Esos objetivos te piden recursos para poderlos activar. Los recursos a su vez los vas consiguiendo en el mapa. También puedes tomar el rol del contrarrevolucionario y pelear contra los otros jugadores, además del modo solitario. Puedes jugar tú solo también. ¿Cómo nació la idea de este juego revolucionario? Sí. La idea nació por ahí cuando se acercaba el centenario de la revolución, porque no teníamos un juego en México que representara ese evento histórico. Internacionalmente los países tienen juegos que recrean etapas históricas importantes. Eso permite que la gente lo analice desde un punto de vista diferente. Lancé el juego en el 2010, una primera versión económica y ahora estamos haciendo una versión de lujo, porque tiene miniaturas, va a tener componentes de primera, tiene tableros de facción y ha cambiado bastante. Le queremos hacer justicia al juego porque hemos recibido buenas críticas de la primera edición y ahora estamos promocionando la segunda en Kickstarter. Entonces ahorita está la campaña de Kickstarter. ¿Qué pueden esperar entonces los que apoyen la campaña? Lo que pueden esperar es un juego de... Pues tiene más de tres años, la segunda edición, trabajando con testeos como ustedes. Van a encontrar un juego que no se lo van a acabar en dos o tres sentadas. No se trata de una guerra sencillita, no. O sea, como vieron, tiene varios recovecos que tú como jugador vas descubriendo. Van a descubrir un juego también que te pasea por la historia. Sin que sea un libro, te va diciendo qué personaje se relacionó, con qué evento. Y empatan, te da más puntos. Sí, creo que eso es lo interesante del juego, ¿no? Que tiene esta parte histórica, que bueno, se ve que tu trabajo de documentación fue mucho para hacer esta parte, ¿no? La labor del diseñador es como un director de orquesta. Debes... Hay muchos músicos que te dicen, ¿sabes qué? Métele aquí las guitarras, o mete aquí trompetas, o mete aquí, no sé. Pero tú debes decidir hasta dónde meterle para que el resultado sea bueno. Que el resultado sea que cuando lo juegues una vez te quieres con ganas de jugar otra vez. Bueno, pues muchas gracias. Ya por último, ¿dónde puede la gente encontrar el juego, saber más y conocer más y apoyarlos? Sí. Ustedes pueden buscar en internet, en Kickstarter, Teorio de Libertad. Y ahí les va a aparecer el juego, va a durar... Tiene todavía otras dos semanas. Este mes de diciembre va a durar la campaña. También una página muy activa que tenemos en el juego es la de Facebook. La página se llama Malinche Games, que es el nombre de la editorial. Malinche Games, Cierra y Libertad. La doblea, es un grupo abierto, se pueden ustedes agregar. Y estar recibiendo actualizaciones del estatus del juego en lo que va. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, gracias.